Cuando sale Gimnasia, sale el Lobo y la gente empieza a cantar. Vamos Lobo, porque esta noche, sí, esta noche, lunes 18 de abril, hay que ganar Gimnasia el Lobo. No con la tradicional camiseta, con la suplente o alternativa que es muy linda. Ahora sí, saca un poco el Lobo el peligro, despeja un poco el peligro, pero todavía no, porque se viene Talleres, porque todavía la te domina, sale hasta lejos y afuera, y recupera esa pelota el Lobo, y se quiere venir Gimnasia, juega con Fórez López, que va a cruzar la mitad de la cancha, agarra la lanza, va, mete un cambio de frente, para que se venga Agustín Sufi, que la va a bajar, pelota para el Lobo, le queda, ¡Sufi, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Lobo, del Lobo, de Sufi, de Sufi, de Sufi, de Sufi, decíamos, decíamos que tenía que demostrar, decíamos que el Lobo estaba intenso. Bueno, se viene el córner de Talleres en 38 minutos, lo va a hacer volar cerca del área, no va a salir Cavalotti, saltó Quintana, no pueden despejar esa pelota, cuando cobran gol, gol de Talleres, gol de la T, lo empata, lo empata el equipo cordobés, en la doble jugada, decíamos, Gimnasia no se tenía que desconcentrar, decíamos, el Lobo tenía que estar tranquilo, no lo hizo así, y llegó la gente de Talleres, que de segunda jugada, en el córner, acaba de decretar el empate, con gol del número 9, con gol de Gonzalo Klusener, en campo del Lobo, en campo de juego al Viceleste, el que se viene, es Burgos, Burgos que lo quiere buscar, a Ivo Chávez, Ivo Chávez que ya tiene esa pelota, que la tira al medio, para que se venga a Talleres, cuando va al piso, sigue Talleres, la sigue teniendo en el medio, ojo, gol, gol de Talleres, gol del equipo cordobés, que acaba de decretar, que en el estadio 23 de agosto, por la fecha número 12, gana Talleres, gana 2 a 1, en el primer minuto del segundo tiempo, Talleres, Talleres le está ganando a Gimnasia, gana la T.